Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tartulia Nocturna, recuerden todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México y bueno, pues estamos haciendo los comentarios de los encabezados de los periódicos y ahora vamos pues a este elemento muy importante y hablamos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que se están pues solucionando los problemas, esperemos que pronto esté arreglado esto ya que hemos tenido la oportunidad de viajar en los autobuses de RTP para ver cómo era el servicio que se estaba dando a los visitantes y viajantes de la línea. Me pareció muy interesante, aunque fui pues un domingo en la tarde, pues evidentemente no había mucho personal que se transportaba, pero entre semanas es verdaderamente impresionante. Y tenemos que mencionar algo de lo que está aconteciendo, la ruta del tren de alta velocidad que había propuesto Andrés Manuel López Obrador en su campaña hacia la presidencia de la República y ahora resulta que ya en el gobierno del Estado de México y el gobierno del Distrito Federal, perdón, del gobierno federal y del Estado de México, pues se ha propuesto la ruta Querétaro, prevén conectividad al llegar a la zona neurálgica del Distrito Federal, dudan en su nivel de demanda. No, yo creo que no, porque por primera vez se van a establecer estos trenes de alta velocidad en la República Mexicana que hace aproximadamente 12 años propuso Andrés Manuel López Obrador y evidentemente pues hubo una serie de comentarios bastante fuertes sobre lo que estaba realizándose. El tren rápido se licita esta semana, pero la infraestructura ya construida tiene ya varios retos. El Peje y sus viejitos, uno de los artículos que menciona precisamente y que me parece bastante fuerte, Adrián Rueda es el periodista en la sección Comunidad del periódico Excélsior, me parece bastante fuerte y además muy osado los comentarios y me voy a atrever a comentarlo. López Obrador y su equipo concentrarán la mayoría de sus esfuerzos en el Distrito Federal. Para Andrés Manuel López Obrador no hay mayor bastión que el de los viejitos, me parece una falta de respeto porque Andrés Manuel López Obrador tiene una respuesta muy importante que siempre ha defendido a la tercera edad y sobre todo la creación de otorgarle beneficios, primero con 650 pesos y ahora con 900, cerca ya de mil pesos, a los señores de 60 y 70 años. Y Andrés Manuel dijo, señor Adrián Rueda, que el país tenía que otorgarle un beneficio a estos hombres que dedicaron toda su vida a trabajar por el país. Dice, esos que aún lo recuerdan porque les dio su tarjeta de pensión, que se convirtió en el estandarte de su paso por el gobierno del Distrito Federal y que aún subsiste. Podría comentar más elementos, pero lo vamos a dejar para un programa especialmente dedicado a este señor. Y dice así, el periódico La Nación presenta en la sección Razón, del Distrito Federal a Querétaro en menos de una hora con la entrada en operación del 2017, se estima que la tarifa de 300 pesos en viaje sencillo, esto evitará la circulación de miles de autos privados. Bueno, a mí me parece que de México a Querétaro, pues aproximadamente el costo en el transporte de autobús está entre 450 y 550 pesos para ir del Distrito Federal hacia la zona de Querétaro. Yo creo que tendría que buscarse una cuota aproximada para evitar un gasto excesivo en contra de los usuarios. Pero tenemos también un tema muy importante, el delegado Víctor Hugo Romo exhibe carta para protegerse mi sacrificio por un proyecto de Delval. ¿Y qué es lo que dice aquí? Bueno, recuerden ustedes que el lugar se dio una autorización para que en el lugar de la tumba de los hombres ilustres, pues se realizó ahí con una actriz que además de una manera cínica y descarada, la actriz dijo que por qué se quejaban si en otros lugares como en el Monumento a la Revolución estaban haciéndose festividades en el altar a los héroes de la Revolución Mexicana. Dice, debe la Contraloría investigar y deslindar responsabilidades por la autorización de fiesta de cumpleaños de una actriz en la Rotonda de las Personas Ilustres. A mí me parece que el problema debía haberse hecho la multa más alta y que la pagara Televisa, no que la pagara precisamente la compañía que hizo esto y precisamente a quien autorizó por indicaciones del delegado, señor Romo, Víctor Hugo Romo, Guerra, jefe delegacional de la Miguel de Hidalgo, pues despidió a Delval por haber dado esta autorización. Cuando salen en publicaciones más adelante, como lo puso el periódico Reforma, dijo, dice delegado que actuó de buena fe, el delegado. Luego, nega Víctor Hugo Romo tener amistad con la actriz que celebró su cumpleaños en la Rotonda. La cercanía del delegado con la actriz se evidencia en fotografías que la actriz compartió en redes sociales, ustedes la pueden ver ahí. Y luego dice, Víctor Hugo Romo es aficionado a la bicicleta, fue captado ayer en terrazas de la oficina de la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, son las publicaciones, y luego viene una publicación también en la Secretaría de Cultura, que dice así, Caperucita Roja contra el Lobo. Este es un libro abierto, y luego presentan las tumbas de los grandes personajes. Dice, en la estela de Manuel M. Ponce luce con la cantera derruida, y sin las últimas letras, letras del apellido del compositor. También el nombre del poeta Amado Nervo está incompleto. Hay pedestales sin los bustos de los respectivos moradores. Pasa rotonda, prueba del Instituto Nacional de Antropología. Y luego, en la sección Cultura del periódico El Universal, salió un artículo sumamente interesante, donde dice, La Rotonda, Monumento en el Abandono, aunque son varias las instancias que deben velar por su funcionamiento y conservación, el sitio requiere mantenimiento y declaratoria de monumento histórico. Bueno, aquí van contra el Instituto Nacional de Antropología y contra las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, sobre todo quienes en estos momentos causaron una serie de problemas, sobre todo la integridad de quienes están ahí sepultados. No están sepultados porque hayan tenido muchas influencias, sino por la labor que hicieron durante toda su vida a este país. Dice, por hacer mi chamba, Rafael del Val Ruiz, el servidor público cesado en Miguel Hidalgo, dice que obedeció órdenes. Tumbas despojadas, algunas de las criptas tienen faltantes, como en el caso de Manuel M. Ponce. Diego Rivera, el monumento espera un proceso de limpieza. Desconocido, algunas tumbas carecen de placas. A Amado Nervo, la tumba del poeta, le faltan letras y vitrales. Bueno, pues cuando se pierde el tiempo de mantenimiento, pues esto acontece. En la sección Comunidad del periódico Excelsior, dice, lectura de votos, reforman bodas civiles. Y ustedes saben que de repente el gobierno del Distrito Federal ha hecho una serie de bodas comunales, y dice, habrá lectura de votos, reforman bodas civiles. Para contraer matrimonio, se debe acudir a un curso otorgado por el Registro Civil y entre otras disposiciones publicadas en la Gaceta Oficial. Y pasamos a uno de los temas más difíciles que tiene en estos momentos. Voy a mencionar algunos de los artículos, porque me parecen sumamente interesantes, ya que apareció la ley publicitaria, y donde dice que no debe haber una publicación de elementos muy especiales con la publicación de alimentación chatarra. Y dice el periódico El Universal, en su sección, muy importante que publicó, dice, sabotean la ley, los canales 2 y 5 de Televisa y 7 y 13 de TV Azteca, transmiten comerciales de productos chatarra en horarios prohibidos. Cofepri sancionará a 6 marcas. Y dice, números gordos, 40.000 spots de comida chatarra solían transmitirse, 39% menos comerciales que prevén en la nueva prohibición, 33 anuncios de chatarra de 164 son transmitidos en 6 horas, 30% de los niños en México padecen obesidad, 1.420.000 pesos de multa a las marcas que incumplan la norma. Esto es lo que nos dice el periódico, y ya sabemos que la publicidad pues determina una serie de costos muy importantes. Y vamos a ver lo que dice esta sección que me pareció muy interesante, porque todos, todos los que han sido niños y los que siguen siendo niños, pues ven, Chabelo catafixió anuncios y marcas. Dice, en familia con Chabelo no infringió la norma sobre publicitar productos chatarra, pero en los cortes comerciales sí, en seis ocasiones. Bueno, evidentemente, ya recuerden ustedes que a Chabelo le dicen muchos en su publicidad, y muchos de sus amigos le dicen Chabuelo, porque tiene más de 40 años transmitiendo precisamente estos programas, que todo mundo los ve los domingos, bueno, no todo mundo, los que son afectos a este tipo de programas. Maricarmen Cortés, una mujer de economía desde el piso de remates, dice, inicia restricción publicitaria de alimentos chatarra. La COFEPRIS informó que ha recibido 97 solicitudes para obtener el cotizado sello nutrimental, de los cuales solo es autorizado nueve, todos de Liconza. Es básico que el programa en contra de la obesidad esté acompañado de una campaña de educación. Dice, aplican castigo por publicidad. Aplican castigo por publicidad. Programas como en familia con Chabelo que anuncian dulces botanas tendrán que ajustarse a las nuevas reglas. Chabelo no cambia. Si la marca paga, se anuncia. Y aquí vemos que hubo un problema muy serio y quiero mencionarlo porque precisamente a través de estos hechos con el personaje de Chabelo, dice, el conductor dice que ni él ni Televisa son responsables de hacer cumplir la ley anti-chatarra, asegura que no tiene pérdidas. Anunciar un dulce no se hace cargar con la culpa de un niño que se lo coma. El dulce es necesario para niños y adultos. Bueno, pues es lo que dice el señor Chabelo. Y esperemos algún día tener la gran oportunidad de platicar con este hombre para saber hasta dónde puede afectar la economía, porque ustedes saben que el programa de Chabelo, pues lo ven miles, yo me atrevería a decir millones de niños en toda la República Mexicana y eso devenga una cantidad de consumo en materiales en las tiendas, pero además el pago de la economía por productos comerciales que recibe Televisa. Paralizan el centro. En la sección Comunidad dice, cerca de 25 mil campesinos en la marcha se fue diluyendo y la cuarta parte llegó al Zócalo. ¿Por qué es esto? Bueno, pues ustedes saben que en estos momentos las leyes secundarias energéticas hablan de expropiación de tierras y ya los campesinos están muy preocupados con todo lo que va a suceder hacia el futuro. Otra de las secciones nos habla de qué es lo que está sucediendo, diversión clandestina. Mientras diputados retoman la discusión sobre giros negros, la policía del Distrito Federal tiene ubicados 188 antros que operan fuera de la ley. Ustedes saben que los fines de semana como hoy ya prácticamente en insurgentes no se puede transitar, porque mucha gente va a lo que en México se llaman los reventones, precisamente para realizar algunas actividades. Y dice así, evalúan maestros sin definir puntajes. Bueno, sabemos que en estos momentos en la República Mexicana, pues tenemos una serie de problemas muy importantes porque estamos viendo que los maestros han despedido de la zona de Oaxaca y de Guerrero a la Secretaría de Educación Pública. Prácticamente podemos decir, por primera vez en la historia de este país, los maestros en las entidades han expulsado a la Secretaría de Educación Pública. Evalúan a maestros sin definir puntajes. Se ignora cuántos aciertos se requiere para alcanzar el 100% o los 100 puntos para aprobar. Buscan plaza, proceso que seguirá el concurso de oposición para ocupar plazas de maestros y directivos de educación básica y media superior. Dice, hace 15 días nosotros hablamos aquí de un tema muy importante. Dice, suspenderán bombeo de agua en Hermosillo, anuncia Padrés. Juez falla a favor de los amparos interpuestos por la tribu Yaqui. Recuerden ustedes que ellos tienen manantiales y tienen lugares muy importantes donde está llegando el agua para su comunidad. Pero lo que está haciendo el gobierno estatal es precisamente otorgarle y quitarles el agua a la comunidad Yaqui para otorgarlo a las principales ciudades en el Estado. Dice así, alerta perredistas de expropiaciones. Dice, afirma Vega Casillas que el término fue eliminado de ley de hidrocarburos. Último jalón el senador priista David Penchina de pie con los perredistas Benjamín Robles y Dolores Padierna durante la discusión del cuarto dictamen de las reformas en materia energética. Piden a Pemex y Comisión Federal planes de negocios. Bueno, pues aquí es donde se va a descubrir, pues estos próximos 100 multimillonarios que vamos a tener, los 100 próximos multimillonarios llamados Carlos Slim, que son lo que van a tener los grandes empresarios mexicanos. Y las noticias que aparecen, seguimos leyendo, piden tocar gremios de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Bueno, los sindicatos, que son muy importantes. Proyecto Legislativo busca que el gobierno asuma el pasivo laboral de ambas empresas. Planean aumentar la edad para jubilación, que es lo que habíamos comentado hace rato. Y vemos cómo el hecho de Oceanografía, pues nos está permitiendo ver que la operación pega a Pemex Oceanografía, hizo un fraude de varios miles de millones y que el señor procurador, pues disculpó que no había delito que perseguir. Las pérdidas en la primera mitad del año ascienden a 88 mil 248 millones de pesos. Bueno, pues ahí estamos viendo la problemática que se tiene en el país y que con la mano en la cintura un hombre que se roba un pan es obligado a pagar 15 mil pesos si no tenía para comprar un pan, menos iba a pagar 15 mil pesos, pero quien se roba más de 100 millones de dólares no es delito que hay que perseguir. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto con ustedes. Recuerden, estamos en Tertulia Nocturna. Regresamos, amigos. No se vayan.